Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte. Hoy estamos haciendo una emisión especial de Punto Deportivo y es que estamos celebrando esta victoria de Cuba ante Australia de 4 carreras por 3. Así, los dirigidos por Armando Johnson son el primer equipo clasificado a semifinales del Clásico Mundial. Están esperando por su rival que aún no conocen, pero tienen muchísimas ganas de ir con todo y van a trasladarse a Miami. A partir del domingo será esta instancia semifinal. Yo acoto a esta fase. Cuba no había llegado desde el año 2006 cuando fuimos subcampeones. Sobre los detalles del juego, volvemos a continuación. Bueno, el equipo de Cuba no ha dejado de sorprendernos y esto lo hizo desde su clasificación como primero del grupo A. Bueno, con ese mismo ritmo salió hoy al partido a ganar la Australia, un rival que se había ganado por medios propios enfrentar a Cuba. No obstante, los astroleanos salieron delante y abrieron el marcador en el segundo inning. Después, posteriormente, si hacemos una breve crónica del juego, los cubanos en el final del tercero empataron a uno. Una ventaja que ampliaron en el quinto cuando pusieron el marcador 4 por 1. O sea, fabricaron tres carreras. Esta ventaja, o sea, los australianos ripostaron un poco después en el sexto para poner el choque. Cuatro carreras por tres y así quedaría el marcador. Ahora, en esta entrada, en el sexto, los australianos anotaron ante los envíos de Ronnie Lías. En mi particular opinión, quizás Luis Romero, quien se había mostrado dominante, lo debieron haber dejado un poco más en el montículo. No obstante, el béisbol es así y ante Ronnie Lías conectaron un vuelo a cerca a los australianos con un hombre en circulación. Del picheo quería referirme, bueno, el abridor, en este caso, Yaris Rodríguez, lo hizo bien. Quizás no exhibió ese control ante Países Bajos, pero de todos modos, en dos y un tercio, solamente le conectaron dos y le hicieron una carrera y otorgó cinco boletos. De modo general, el picheo estuvo muy bien, aunque hay que señalar que los lanzadores cubanos regalaron siete pasaportes. Y las palmas para Luis Miguel Romero, quien obtuvo su segunda victoria en este Clásico Mundial y estuvo muy bien dominante en el BOS. Por supuesto, hablar de los relevistas intermedios y cerradores, en este caso, Libán Moinello y Raidel Martínez. Quería acotar, además, que a la defensa Cuba pifió en una oportunidad y con altos quilates pudiera calificarse ese fildeo de Robel Santos en el quinto episodio que contuvo un batazo de largometraje de los australianos. Los números muy rápidos los repasamos. Cuba, en este caso, produjo cuatro carreras, siete hits y un error a la defensa, mientras que los australianos compilaron para tres carreras, cinco hits y no pifiaron a la defensa. En los datos históricos confirman que Cuba le ha ganado en doce ocasiones a Australia en eventos internacionales, siete de ellas por la diferencia de una carrera. En Clásicos Mundiales han ocurrido de esta manera en dos, una en el año 2009, otra en el 2017 y ahora en este quinto Clásico Mundial por cuatro carreras por tres. De todos modos, Australia, como lo decía, es un digno rival que no por gusto se ganó el puesto de ser segundo en su grupo, solamente superado por Japón. Ahora mismo el ánimo en Cuba está por todo lo alto, el team acere que he seguido a lo largo de todo el país. Aún no conocen su rival, pero se espera que continúe así la ofensiva. Un despertar que vimos, si volvemos para atrás, desde el tercer encuentro ante Panamá, cuando los nuestros ganaron por el gado marcador de trece carreras por cuatro. Ese ímpetu se mantuvo ante Taipei de China, un poderoso equipo caracterizado por su ferrea ofensiva, que le ganó siete carreras por uno. Y ahora mismo es un poco más discreto, pero de todos modos destacar el aporte de hombres a la ofensiva, como Giver con ese hit remolcador, también de Despainé, Arroba Ruena, el mismo Moncada. O sea que los principales hombres en la alineación han respondido y esto ha sido clave, porque de modo general hasta este momento el picheo ha estado bien y la defensa ha estado hermética. Sobre el Clásico Mundial volveremos en otros espacios de Cuba Debate y todos estaremos a la expectativa de ese desafío de semifinales que Cuba tendrá en Miami el domingo, aunque aún no conoce su rival. Gracias por ver el video.